¿Qué es la inversión de Volvo Group en México? ¿Qué es la inversión de Volvo Group en México? Claro, bueno, como bien menciona Luz, creo que es muy importante hacer la referencia a que este centro de capacitación es para técnicos, también para vendedores y gente de refacciones. A la red de concesionarios Volvo nos beneficia en dos sentidos muy importantes, la primera es la retención de talento, con capacitaciones continuas podemos generar una estrategia de retención del talento de la gente que estamos contratando y definitivamente y la más importante es la segunda, que podemos dar un buen servicio a los clientes. La gente con capacitación y especialización va a hacer y va a generar que en la red de concesionarios Volvo y Mac podamos dar un mejor servicio al cliente. ¿Tienes en mente a la fecha cuántas bahías de servicio, cuánto personal integran la red de concesionarias en este ámbito? Bueno, difícil pregunta Miguelito, pero a ver, somos 11 concesionarios con aproximadamente 40 puntos, entre 40 puntos de servicio y también de venta de refacciones, estamos a nivel nacional, pero este es como comentaba el paso que faltaba para poder lograr todo ese apoyo en Aftermarket Support para todos los clientes que están adquiriendo las unidades de las dos marcas y con esto se refuerza una vez más que Volvo y Mac llegaron a México para quedarse. ¿Tienes en mente cuántas horas de capacitación se pudieran impartir anualmente en esta sede? Sí, hablábamos hace un momento de aproximadamente 55 mil, 57 mil horas al año, que eso lo que significa es un incremento del 300% de la capacidad que traíamos hasta el año pasado. Vinieron ejecutivos de Estados Unidos para impulsar y guiar las operaciones de este centro, en ese terreno se entiende que este es el octavo plantel con que cuenta Grupo Volvo en varios otros países. Sí, bueno, en lo que es Norteamérica, entre Estados Unidos, Canadá y México, este es el octavo centro de capacitación que estamos abriendo, el séptimo Learning Center, perdón, el octavo Learning Center y obviamente cuando se es necesario también hay la disponibilidad de que gente de México, clientes, técnicos, etcétera, como ha pasado en algunas ocasiones, se vayan a capacitar a otro país, pero qué mejor que tener ahora el Learning Center, toda la tecnología, todos nuestros especialistas en capacitación están certificados con la misma certificación que tienen en Canadá y Estados Unidos y que puedan venir y enfocarse a la capacitación aquí en Toluca, Estado de México. ¿Cómo consideras que está actualmente la capacidad técnica de las concesionarias de Volvo y Mag en el país en estos términos de adiestramiento a los técnicos y los vendedores? Pues creo que bien, de hecho ahorita si lo pudieron ver en la presentación y en la inauguración de este Learning Center, se certificaban muchos técnicos, en general en la red de concesionarias Volvo, en todas las concesionarias hay técnicos certificados, tanto para Volvo como para Mag, se han ido especializando y también es importante mencionar que como parte de la estrategia que tiene Volvo, también tiene una capacitación muy integral en línea, entonces creo que esto viene a poner la cereza en el pastel de toda la estrategia de capacitación que tiene en México para productos premium, tanto para Volvo como para Mag. ¿Esto representaría desde tu punto de vista como presidente de la asociación de concesionarios un imán para traer más talento, más capacidad técnica para que elaboren en los talleres de la red? Claramente, de hecho hoy por hoy lo es, en la red de hecho tenemos técnicos que tienen casi 20 años de experiencia con nosotros, ha servido para retenerlos, pero también de voz en voz hemos traído nuevos técnicos por la capacitación que les damos y por este crecimiento continuo y yo creo que tenemos que seguir así, es algo muy importante. Y si me permites, bueno ahorita lo comentábamos hace un momento, tenemos un equipo de técnicos que han ido a competir a nivel internacional, fueron subcampeones ante 2000 equipos, compitieron con 2000 equipos y fueron subcampeones en 2017 y este año están yendo y prácticamente estamos seguros que se van a traer el campeonato, pero son mexicanos 100%, capacitados en México y que bueno, que tienen un gran expertise, ¿no? Lucelena, ¿consideras que esto también pudiera ser como un foco de atracción para planteles educativos, para generar un semillero a través de esto y fortalecer esa mano de técnica para surtir a las concesionarias? Sí, bueno y de hecho, no sé si lo sabías, pero por ejemplo nosotros ahorita tenemos en consignación dos unidades en el CONALEP, allá en Monterrey, es un esfuerzo conjunto con la Canacar, es una aportación que hicimos a la Canacar para el CONALEP y bueno, de eso se trata, ¿no? De que los muchachos desde el CONALEP, desde su preparación técnica ya traigan en las venas y en la sangre Volvo, MAC y obviamente que estén atraídos a venir a trabajar a la red de concesionarios y que sigan con este programa de capacitación, ¿no? Y bueno, al final, a lo mejor ellos después van a ser nuestros master trainings people, ¿no? En la organización. Bueno, pues muchas gracias por sus comentarios, mucho éxito en esta relación de trabajo entre la Asociación de Concesionarios y la estructura de negocios de Volvo en nuestro país. Sí, bueno, yo lo que les comentaba en la conferencia de prensa, ¿no? Algo que busco especialmente en esta nueva etapa de la compañía es tener una mejor comunicación con la red de distribuidores a través de la presidencia, obviamente, pero a través de la Asociación de Distribuidores y estar más en comunicación, tener más feedback y poder estar alineados y trabajar en equipo, ¿no? Somos un equipo, un gran equipo, tenemos grandes distribuidores y bueno, ahora con Daniela, el mando de la asociación y conmigo, el mando de la armadora, pues juntas tenemos que lograr nuestros objetivos 2019-2021.